Y si o digas, yo me lo goto a ti en rua Sei muito bem dessa mina, a peça noi já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça noi já conhece Ela fode, 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 fode ¡Forten! 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 Fica mejor la foda fumando maconha Foda en la onda Foda en la onda Foda en la onda Otra, esa fica bella la f... Cuba, luba, coen... Otra, 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 otra Otra, 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 f... Con ella, otra, otra Y si lo digas, yo me toca tiempo Sei muy bien de esa mina, la pez a noi ya conoce Sei muy bien de esa mina, la pez a noi ya conoce Ella f... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!